Segundo día, segundo día, aquí en el Centro de Convenciones y mira, mira, mira que está ahí, mira que está ahí, el Sergio, el Chubaldari, montándola bien duro, oye, los que la montan, los que rompen la tarima, para que sepan, así es, así es, vamos a romper esto aquí, ya me invito. It was at this moment, he knew, he f***ed. One, two, three, go! Segundo día del Senior Next Level, triunfamos. Espérate, ahora vamos para la parte más importante del día. Comeras y tirar la piba. Y de cachete, es lo mejor. Espérate, ahora vamos para la parte más importante del día.